Muy buenas tardes bonita gente, bienvenidos a otro video, les habla de nuevo Laura Castro y estoy acá acompañado con Jorge Castro, mire llegamos acá de las raíces, ¿no? ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, gracias, acá súper feliz y bueno, orgullosa de poder visitar este gran restaurante, ¿cómo te vio acá de gerente? Muy bien, muy bien, aquí toda la gente ha venido muy bien, no falta que vengan los hispanos para que vean todo lo que tenemos aquí, vamos a tener música en español, en inglés, DJ, karaoke y una comida excelente para todos aquí. Claro que sí, mi gente, ustedes ya saben, acá tienen eventos, acá es donde me imagino tocan la música en vivo, me he dado cuenta que se mueve mucho el restaurante, ¿cómo te parecen estos momentos que has trabajado acá? ¿Cómo es el flujo? Muy bien, aquí todo el día estamos ocupados, gracias a toda la gente que ha venido y pues aquí estamos para servirle a toda la gente. Sí, claro Jorge, bueno, vamos entonces a caminar al mero mero dueño, ¿cómo estás hoy? Señor Pepe López, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te vio acá con este proyecto del restaurante que tienes acá? Pues algo nuevo, algo diferente, estamos echándole muchas ganas, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Todavía estamos frescos, tenemos que semana y media abiertos y estamos echándole ganas para seguir saliendo en adelante. Claro que sí, primero que todo te quiero felicitar porque es una hermosura de restaurante, de verdad me gusta mucho el diseño, es muy auténtico, de verdad te felicito mucho y bueno pues te deseo lo mejor, acá te estamos dando publicidad para que la gente sepa, acá tenemos restaurantes, eventos bonitos y bueno dime, ¿qué es lo que te dio la idea de poner un restaurante acá en esta zona? Esplendora, nosotros tenemos en esta área lo que es Cleveland, Livingston, para el norte tenemos 20 años, a Esplendora no se había dado la oportunidad porque pensé que era un pueblo más chico, que no se iba a desarrollar tan pronto pero se está creciendo de loco, tuvimos la oportunidad de este restaurante y pues claro, esta es la área, la conocemos, conocemos muy bien la área y pues esa fue la parte de que nos gustó venirnos para acá. Claro que sí, bueno me han dicho que esto no es uno, tú tienes más proyectos de estos, ¿verdad? Tienes lo que es la costa y tienes más proyectos en el futuro que viene, ¿verdad? Sí, somos una familia, hermanos, primos, lo que estamos en todo esto y ya tenemos claro la costa por lo viejo, por lo viejo que es uno de los primeros y luego surgió la costa, ahorita estamos con este nuevo proyecto y creo que nos viene otro para allá, para Conro, que va a ser un tipo barquito para también estén al pendiente. Claro, eso está espectacular y bueno dime, ¿cuál es la idea de este restaurante? ¿Cuáles son los platillos más populares y bueno, ¿cuáles son tus metas con este restaurante? Bueno, aquí fue una fusión de Pueblo Viejo que fue, que es nuestro número uno, fue la fusión de la comida de eso con poco de la costa, ahora los mentados, quesavirria, tacos, que esos sonitos están en donde quiera que va y los comes. Sí, claro, yo comí taquitos de birria, riquísimos. Te gustaron. Estaban, como dice el mexicano, tropedo, estaban súper ricos. Pero sí, y bueno, ¿cuáles son tus metas con este restaurante? ¿Dónde quieres llevar? Este restaurante, te digo, es el primer proyecto de este tipo, un poquito más claro, más limpio de lo que se ha hecho. Queremos llegar un poco más para arriba, o sea, tenemos mucho potencial para ir más para adelante con este proyecto. Claro que sí, yo sé que este restaurante va a llegar lejos porque es, como te digo, muy auténtica. Pero me comentaste que acabas de empezar hace una semana, ¿no? Y me estabas comentando que necesitas ahorita empleo. Sí, también todavía estamos ocupando gente que quiera trabajar. Vénganse, hay muchísimos espacios libres para que vengan y apliquen con nosotros y trabajar para la familia de Pueblo Viejo. Así es, mi gente, estamos al norte de Houston, como dijo el señor Pepe. Estamos en área de crecimiento donde ustedes van a poder agarrar trabajo, van a poder tener muchas experiencias. Para la gente que busca diversión, acá pueden empezar, mire, tú tienes eventos acá de vez en cuando, ¿no? Sí, claro, ahorita aquí todavía no estamos con el rol exacto, pero aquí va a haber eventos de música en vivo, DJ, karaoke, un poquito de todo. O sea, le vamos a variar un poco para tanto el hispano como para el güero. Claro que sí. Entonces vamos a tener un poco de posición para el güero. Ah, bueno, bueno, y esta es la barra, esta es acá donde tocan en vivo. Esta vez sí caminamos adentro, mire, esto acá es el patio, mi gente, está grandísimo. Este patio, normalmente yo voy a un restaurante, el patio es mucho más pequeño que eso, la mitad de esto, pero esto está gigante. Donde tenemos el techo acá de palo y el techo acá de abanicos, para que venga mi gente, traer toda la familia. Imagínense los eventos que van a ver acá ya después cuando empiece a explotar, ¿no? Sí, me da como la vibra tiki como de Hawái, es bien bonito. Y caminamos adentro, pues, vamos a mostrarles un poquito. Entonces, mi gente, esto acá es donde, la tarima donde tal vez el grupo en vivo estará acá. ¿Van a tener karaoke también? Sí, karaoke a los miércoles y uno vamos a estarlo brincando. Empezando ahorita poco a poco, claro. Vamos a entrar adentro para que vean qué tan hermoso este restaurante, de verdad. Yo quedé así, cuando empecé a entrar. Acá tengo a mi amigo Marco. Marco, ¿cómo es la comida? Rica. Acá tenemos otro bar, mi gente. Está grandísimo este restaurante. Y bueno, acá es para la gente que no le gusta el calorcito. A mí me gusta el calorcito, pero la gente que no aguanta. ¿Y cuál fue la idea de este diseño? El diseño del restaurante. Mira, el diseño realmente ya estaba hecho. Era un barbecue, pero uno tenía todo esto, claro, el piso, las pinturas claras, nada de eso. Claro. Era muy oscuro, muy tipo para el güero. Estaba muy apagado. Pero nosotros venimos, agregamos lo que es la palapa, el patio, lo agrandamos. Los colores de aquí, pues siempre a mí nos ha gustado. Colores brillantes, claro, claro. Le da vida, le da vida. Entonces, fue la idea esa. Sí, no. Así le cambiamos un poco cosas. No, y me encanta el diseño, o sea, el agave, el tequila, todo. O sea, se siente como un pueblito mexicano acá adentro. De verdad, te felicito mucho. Bueno, ya para terminar este video, ¿qué mensaje le tienes que decir a la gente que quiere empezar un negocio en esta área? ¿Qué piensa que en esta área no hay crecimiento? ¿Piensa que esto no vale la pena? No, esta área está creciendo. El que traiga realmente ganas de hacer algo, puede lograrlo. Entonces, es nada más trabajar al diario y darle las ganas. Así es, el fuego sale para adelante. O sea, nada para atrás, todo para adelante. Así es. Así es, mi gente. Así que si tú ya vives en los terrenos y quieres conocer otro restaurante, quieres salir con la familia, ese es el restaurante perfecto para visitar, para venir. Y bueno, si estás buscando empleo, también cuenta con el señor Pepe. Él acá está para ayudarte a ti y a cualquier persona que esté necesitando ahorita el trabajo. Y bueno, como él te dijo, si él pudo hacerlo acá, en el norte de Houston, tú también lo vas a poder. Nada es imposible. Lo único imposible es aquello que no intentas. Así que, muchas gracias, señor Pepe. Te lo agradezco mucho. Y felicitaciones con todo. De verdad, espero que todo te vaya súper bien. Gracias, mi gente. Y los espero acá pronto. Nos esperamos. Gracias.